Esta llamada está ahora siendo grabada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Ya tenemos ahí todos los datos, ya los hemos ordenado. Entonces, tenemos que irlo sumando todito para obtener cuál es el total y obtener la media. Vamos sumando y luego vamos verificando cuánto nos ha salido. ¿Vale? ¿Alguien ya tiene la suma de todito? A mí me ha salido dos mil cuarenta y cuatro. ¿A alguien le ha salido un resultado diferente o cuánto les ha salido? Verificamos. Ya. Dos mil cuarenta y cuatro entonces dividido entre treinta nos va a dar a nosotros sesenta y ocho punto trece. Esa vendría a ser la media. La media aritmética. Ah, también nos habían pedido la mediana. La mediana. ¿Cuánta va a ser nuestra mediana? Habíamos dicho que por eso lo hemos ordenado. Entonces, si son treinta datos, busco catorce a la izquierda, catorce hacia la derecha y agarro los dos centrales. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser los setenta? En este caso de la mediana, es setenta. Ya tenemos eso. Está salida una mediana. Ahora ya tenemos la media aritmética, la mediana, de la misma forma la moda. ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿Cuál lo habíamos dicho? Setenta y cinco. Exacto. Es el que se repite cuatro veces. ¿Ok? Porque habíamos visto que el sesenta y cinco es dos veces. Aquí tenemos el setenta son tres veces. El ochenta y nueve dos veces. Y el setenta y cinco se repite cuatro veces. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la media. ¿Han podido verificar este valor? La suma a todos les ha dado dos mil cuarenta y cuatro. ¿Cuatro? ¿Sí? Sí, Inge. Dos mil cuarenta y cuatro dividido entre treinta. Ya tenemos nuestra media. Sesenta y ocho coma trece. La mediana, la moda. ¿Sí? ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Y vamos a calcular nosotros. Media de módica, la moda y la mediana. Nos falta la varianza y la desviación estándar. Primero, tenemos que calcular nuestra varianza. ¿Sí? Nos vamos a copiar de acá. Para calcular entonces la varianza, ¿cómo tenemos que hacerlo? Cada uno de estos valores, ¿sí? Lo tengo que restar, ¿qué? La media. Entonces, aquí tengo que restar, colocarlo. Sesenta y ocho punto trece. Entonces, lo vamos haciendo. Treinta y dos menos sesenta y ocho punto trece elevado al cuadrado. Al siguiente, vendría a ser cuarenta, ¿sí? Luego tenemos aquí el cuarenta y cinco. Posteriormente. El cincuenta. Luego tenemos aquí el cincuenta y cuatro. También aquí el cincuenta y cinco. Después tenemos cincuenta y ocho. Aquí vemos sesenta y sesenta y uno. Vamos calculando eso. Sesenta y uno y el. Tengo hasta el sesenta y cuatro. Hace esta parte ya lo tengo, ¿sí? Que ninguno de esos se repite. Ahora, voy a sacarlo para el sesenta y cinco. Sesenta y cinco. En este caso son dos. ¿Sí? Ahí tenemos para el sesenta y cinco. Luego el sesenta y siete no se repite. Bien, aquí está. El setenta sí se repite. El setenta se repite tres veces. Tres veces se repite el setenta. Aquí está. Luego tenemos el setenta y dos. No se repite. Pasamos al setenta y tres. Se repite dos veces. Luego tenemos directamente el setenta y cinco. Que se repite cuatro veces. Y pasamos al setenta y ocho. Aquí estaría el setenta y ocho. Después del setenta y ocho tenemos el ochenta y dos. El setenta y dos, ahora el ochenta y tres. El ochenta y siete. El ochenta y nueve se repite dos veces. Y finalmente tenemos el noventa y dos. ¿Sí? Ya estamos entonces. ¿Cuánto nos sale ese resultado? ¿Cuánto nos sale ese resultado? La, el cálculo de la, el cálculo de la varianza. ¿Sí? Entonces, todo esto lo colocamos en la calculadora. ¿Y cuánto le sale? ¿Cuánto nos sale? Otra forma que lo podemos hacer también es en Excel. Lo podemos llevar nosotros. Ya se puede calcular de esa forma. Yo quiero que me lo ponga todo esto en files. Lo que vamos a hacer nosotros es llevarlo acá. Tenemos todos los valores. Y nos va a salir lo mismo. Lo que ustedes hacen en la calculadora lo vamos a hacer también en Excel. Aquí tenemos todos los datos. Y vamos a colocarlo a la fórmula. Y es lo que vamos a realizar. Ya. Aquí tenemos entonces los 30 datos. Y lo que vamos a hacer aquí es colocarlos a mi fórmula. ¿Sí? Esto es lo que lo vamos a hacer. Entonces. Aquí en este caso. Le voy a pedir que haga esto. Menos que. Menos. Aquí le voy a colocar el valor. El valor que nosotros hemos hecho ya de la media. 68.3. ¿Sí? 68.3. Entonces. ¿Qué le voy a pedir? Le voy a pedir que me lo calcule directamente. Esto. ¿Sí? Menos. Menos este valor. Solo que este valor no quiero que cambie. Por eso es que lo estoy colocando aquí con los. Los signos de dólar. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Espérame un segundo. Lo que quiero es insertar. El símbolo. Ahí está. Lo que quiero es insertar para elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Yo puedo verificarlo. Lo podemos verificar acá. Para el primer. No, no es en este. En esta otra. Aquí. ¿Qué tuviera que hacer? 32 menos 68.13. Me va a dar 36.13. ¿Sí? Ahora esto lo tengo que elevar. O sea, tengo que multiplicarlo por el mismo número. ¿Sí? Estamos haciendo esto. 32 menos 68.13. El resultado es menos 36.13. Lo elevó al cuadrado. Y me va a dar 1305. 37.69. Este mismo monto me está dando. Para que no tengan que hacer el cálculo. Porque son largos. Y no va a entrar mi calculadora. Yo lo estoy haciendo esto en Excel directamente. Para que me lo calcule. Y ya está. Ya tengo todos los valores. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Lo que a mí me interesaba era la suma de esto. Sumar. Vengo aquí y lo sumo. Este es el valor. ¿Sí? De la suma. Esto es lo que nos debería salir a todos. Lo vamos a colocar aquí. Y el resultado tiene que ser 6.159.467. ¿Sí? Todo esto lo he llevado al Excel para que me lo pueda calcular directamente. Ya está. Ya tengo el resultado. Ahora, ¿qué necesito para la desviación estándar? Primeramente, para la varianza. ¿Sí? Ya tenemos ese resultado. Entonces, aquí procedemos. Lo colocamos. 6.159.467. Aquí tengo que dividirlo entre ¿cuántos datos son? Son 30 datos. Y la varianza nos sale. 205. Con 31. ¿Sí? Eso es lo que me sale entonces. Aquí ya tenemos. Ya tengo la varianza. Ahora lo que quiero es calcular la desviación estándar. Ahí está. Para mi desviación estándar vamos a colocar esto acá. Y vamos a sacar entonces la raíz cuadrada nosotros. La raíz cuadrada de 205,31. Aquí me va a salir 14,32. Y habríamos calculado entonces la media, la mediana, la moda y también la varianza en la desviación estándar. Solo que en este caso nos hemos saltado todo este cálculo a largo. Lo hemos hecho nosotros en Excel. Sabemos que se puede hacer cualquier cálculo en Excel. Ahora también lo que yo le puedo pedir a Excel es que me diga cuánto me sale la desviación estándar. Desviación estándar. De estos números. Aquí está. Y me está votando el valor. Nosotros habíamos sacado 14,33. Y aquí me sale según Excel, les estoy diciéndolo, ¿eh? No sé con qué fórmula está trabajando Excel, pero según Excel le pido la desviación estándar de estos datos y me vota lo siguiente. Igual me sigue dando 14, solo con una pequeña variación en los decimales. ¿Sí? También eso se puede analizar ahí. Entonces, ya hemos resuelto todo lo que nos ha pedido. ¿Sí? ¿Qué me pedía? Media aritmética y ya está. La moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? ¿Cuál es el que tienen que hacer ustedes ahora? Tienen que hacer este. Y ya está como tablita. No es que tenemos que ordenar todos los datos como este. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Igual me piden determinar la media aritmética. ¿Cuánto me va a salir la media aritmética acá? ¿Cuánto nos va a salir? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Recuerdan este ejercicio? Que me lo dieron como tablita. ¿El 3? Así estaba. Y ahora, ¿qué tengo que calcular yo? La frecuencia ponderada. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Se suma todos los valores y se divide entre dos, o entre el número total de, entre cinco, digamos, ahorita. Se va a multiplicar. Ya. Aquí me falta el ponderado. ¿Sí? Porque aquí me está diciendo número de materias aprobadas. ¿Qué es lo que tuviera que hacer? Y esta suma nos da 100, es lo que me dice. Y esta suma me da 125. Para sacar el promedio, tenemos que calcular el ponderado. Por eso, es básicamente lo mismo que teníamos aquí, ¿recuerdan? Aquí teníamos los meses, y aquí tenía los niños, aquí tenía 50 niños. He calculado la frecuencia ponderada. ¿Sí? Calculamos, entonces. ¿Sí? 17. Y aquí tenemos esto. Se me desconfigura cuando lo hago acá. Vamos a copiar de esa tabla. Ya. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, aquí tuviera esto. Aquí tenemos nosotros el 0. Y 2. Y solo tenemos 5. Y esto ya no tenemos. Ya. Y aquí copiamos esto. Y aquí tenemos los montos. Y aquí tenemos los montos. Y aquí tenemos los montos. Y aquí tenemos los 10. Y ya voy. Ya. Entonces, ya hemos hecho en este caso ahora las materias. Y estos son los estudiantes. Sí, ahí tenemos. La frecuencia ponderada, ¿cómo nos va a dar? Tenemos que multiplicar. Multiplicamos. Aquí tengo 0. Aquí tengo 15. Aquí tengo 40. Aquí tengo 135. 40. Y aquí tengo 15. ¿Sí? Ahí tenemos entonces. Y lo sumamos. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 245. ¿Les ha salido de la misma forma? Sí. Ahora para nuestra media. Aquí. Nos salían los 245. Entre los 100. Nos sale 2.45. Sí. Ya tenemos la media. ¿Cuál va a ser nuestra mediana? ¿Cuál va a ser nuestra moda? ¿Cuál va a ser nuestra mediana? 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 Nuestra mediana. Habíamos dicho que el que tiene mayor frecuencia era 3 en este caso. ¿Sí? Aquí tengo 3. Donde tiene mayores estudiantes es en la materia aquí 3. Ahora, la mediana, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tengo que buscar? ¿Dónde está el valor central? Sería entre 20 y 45. Yo tengo 100 estudiantes. Es un número par. Tengo que buscar dónde se encuentra el 50 y el 51. Porque voy a decir 49 a la izquierda y 49 a la derecha. Entonces, me van a quedar 2 al medio. ¿Dónde están esos números? Porque, a ver, si nosotros entendemos esta parte, ¿cómo es que está ordenado? ¿Cómo es que vendría a estar ordenado? Si me dice, ¿cuántas materias han aprobado? Yo tendría que tener un 0, un 0, así. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Sí? Así vendríanse los primeros 7. Luego tendría que tener 1. Y así, tuviera que tener 15 veces 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no debería ser así? Así es como está ordenado. Porque esa es una tabla resumen. ¿Sí? Que me dice 0 materias. 0 materias son 7 estudiantes. Aquí tengo 3, 6, 7. 1 materia son 15 estudiantes. Aquí, ¿qué tengo que buscar? ¿Dónde se encuentra el 50? O el 51 y... 50 y el 51. Si nosotros sumamos aquí, 7 más 15, más 20. Ahí ya he llegado al 42. ¿Sí? O sea, va a llegar un punto que aquí voy a tener el 2. ¿Sí? Voy a tener aquí 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y así. Ahí va a llegar y van a ser 20. ¿Sí? 20 veces 2. Luego voy a empezar ya también con el 3. Y hasta aquí me dice, si nosotros sumamos los estudiantes hasta aquí, son 42. Hasta aquí tengo el número 42. Aquí tengo entonces 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Y así va a continuar esto. ¿Por qué? Porque tienen que ser ¿cuántos? Tienen que ser 45 veces el 3. Entonces, si yo he dicho que aquí está el 42, aquí tengo 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. Estos van a ser... ¿Sí? Mi moda. ¿Cuáles van a ser? ¿Dónde se va a encontrar el valor central si están toditos ordenados estos? Va a estar en el 3. Fíjense entonces. La mediana. Porque me dice ordenarlo todos los datos. Sí, pero son 100 datos para ordenarlos. Me dice, tengo 7 veces el 0. Tengo 15 veces el 1. Tengo 20 veces el 2. Tengo 45 veces el 3. ¿Sí? Y después tengo 10 veces el 4. Y finalmente tengo el 5 que se repite 3 veces. ¿Sí? Así va a ser. Entonces, ya tenemos la media. La mediana. La mediana. Y la moda. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría calcular? La varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Y esto yo solo he calculado para el primero. Para este otro me lo tienen que calcular. Porque yo estoy calculando para el de 100. Entonces, tienen que calcularlo ahora para el 125. Sí, porque esos eran los estudiantes de la carrera de medicina. O sea, tienen que hacer también para los estudiantes de la carrera de enfermería. ¿Sí? De la misma forma. Voy a identificar la media. La mediana y la moda. Aquí, ¿qué me faltaría? Hacer la desviación estándar. ¿Sí? Que aquí tenemos. Que está más fácil, ¿no ve? ¿Cómo hago la desviación estándar? Facilito, ¿no ve? ¿O cómo vamos a hacer? Cada uno de los valores tengo que ir multiplicando. ¿Sí? Como hemos hecho nosotros aquí. Esto es lo que tengo que hacer. Una vez que tenga el total, tengo mi desviación estándar. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ustedes lo tienen que terminar. Esto, doctora. Ay, perdón. Bueno, ingeniera, eso de la mediana no logro entender. Pensé que era de 20 y 45, 65 dividido entre 2 porque parece que esta es la media. Pero aquí lo hizo 3, 3. No logro captar. Esta parte, aquí eran los datos. 32 iban en orden ascendente. Era facilito encontrar el medio. ¿Sí? Pero en este caso, ya es una tabla. ¿Sí? Al ser esto una tabla, ¿qué me estás resumiendo? Los que tenían 0 eran 7 estudiantes. ¿Sí? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 estudiantes tienen 0. Son 15 estudiantes los que tienen 1. Aquí está. 1, 1 y hay que hacerle 15 veces. Luego, los que tienen 2 son 20 estudiantes. Y aquí iban a ser todos los 2. Finalmente, son 45 estudiantes los que tienen aquí 3 materias. Aquí está. Fíjate. Son 3. Son 45. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Para qué? Esto me dice son la cantidad de estudiantes. Pero yo quiero saber dónde se encuentra la moda. ¿Cuál es la materia que más se repite? ¿Ve? Es lo que quiero identificar. ¿Dónde está el medio? Si tú tienes 100 estudiantes, ¿dónde se encuentra el estudiante número 50 y el 51? Por eso es que lo he intentado aquí ordenar y decir, a ver, aquí tengo el estudiante 1 tiene 0. El estudiante 2 tiene 0. Así. Y finalmente, si tú sumas esto, esta parte, 7 más 15 más 20 te sale 42. 42 estudiantes tienen entre 0 y 1 y 2. Hasta aquí tengo el número 42, es este. Ahora, si yo me paso, digamos, aquí, son 45 estudiantes. O en otras palabras, tú hubieras querido promediar el 2 y el 3, pero ¿cómo sabes dónde está el medio exactamente? ¿Dónde está el estudiante número 50? Porque eso es lo que hace la mediana. Buscar el centro cuando uno lo ordenamos de orden ascendente. ¿Dónde se encuentra el centro? Si yo he dicho que aquí es el, hasta aquí tengo 42 estudiantes, dentro de los 45 se encuentra el restante que estoy buscando. Aquí tenía 42. El 43 se ha sacado 3. El 44, ¿sí? El 45, el 46, el 47, el 48, el 49. Y el estudiante 50 tenía 3 materias. Y el estudiante 51 también tenía 3 materias. El 52, el 53 también tenían 3 materias. ¿Por qué? Porque eso tiene que repetirse 45 veces. A eso se refiere. ¿Cómo va a ser en el otro caso? Sería 2. ¿Cómo va a ser en el otro caso? Aquí en el otro caso, ¿qué me dice? 15 más 39 es 53. Sí, vamos a sumar 15 más 39, me sale 54. Ahora, ¿qué estoy buscando yo? Estoy buscando la mitad de 125. La mitad de 125 es el 62.5. Por lo tanto, estoy buscando al estudiante 63. ¿Sí? 62.5. Se lo estoy redondeando. ¿Dónde está el estudiante 63? ¿Dónde se encuentra ese estudiante? ¿Con qué materia? ¿No ves? Entonces, ¿qué es lo que digo? 15 más 39 era 54. Dentro de estos otros 28, ¿se va a encontrar el estudiante número 63? Sí, se va a encontrar. Porque si yo le sumo al 54, le sumo 28, me va a dar 82. Aquí ya están 82 estudiantes. Aquí, dentro de los 82 estudiantes, ¿se encuentra el número 63? Sí, se encuentra. ¿En qué valor se encuentra? Se encuentra en el 2. ¿Por qué? Porque hasta aquí es el 54. ¿Sí? El 54 es hasta aquí. Entonces, el 55 hasta el 82 se encuentran aquí. Sí, porque le estoy sumando los 28. Desde el 55, el 56, toditos. Y, por lo tanto, aquí va a estar el 63. Para esta otra tabla, tu mediana va a estar en el 2 también. Y tu mediana se va a encontrar en el 2. Porque tú tienes 125 estudiantes. Estás buscando el estudiante número 63, que está justo al medio. Aquí ya tenías 54 primeros. Y si sumas estos 3, si sumas este más, ya te pasaste. Estás en el número 82. Entonces, vuelves y te vas a encontrar con el 2 exclusivamente. Tu mediana, en este caso, va a ser el 2. ¿Cuál vendría a ser la moda para el otro ejercicio? ¿Cuál vendría a ser la moda aquí? ¿Cuál es el que más se repite? ¿Dónde hay más estudiantes? El 39. Y el 39, por lo tanto, es 1. Aquí la moda es 1, porque tiene 39 estudiantes en el 1. La mediana es 2, porque se encontraba aquí justo el estudiante que estaba a la mitad. La media lo podemos calcular también. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, y la desviación estándar, primero tenemos que calcular la varianza. Así como lo hemos hecho de esta forma. ¿Sí? Tenemos que ir restando cada uno de los valores. ¿Todo es al cuadrado, discrito, ingeniera? Para identificar la varianza, sí. Es todo al cuadrado para la varianza. ¿Qué vendría a ser? ¿Cómo haríamos el cálculo nosotros? ¿Cómo tuviéramos que hacer acá? Ahora, sabemos que la media es 2.45. ¿Sí? Empieza entonces. ¿Cuál es el primero? Cero. Cero menos 2.45. ¿Cuántas veces se repite? Siete veces se repite. Ahora, para el otro, ¿cómo va a ser? Aquí va a ser también el 1. 1 menos el 2.45. ¿Cuántas veces se repite esto? Se repite quince veces el valor. ¿Sí? Para el otro me dice se repite veinte veces, pero aquí vas a restar el 2 menos el 2.45. Por eso les digo, esto es más facilita, más bien, porque ya está como tabla. Ya. Aquí estamos en el 2. Aquí tengo que colocar el 3. ¿Sí? Aquí me dice cuántas veces se repite. Se repite diez veces el 4. ¿No es? A ver. Ah, son seis. Me va a faltar uno. Me está faltando. Aquí es el 45. Hemos dicho para el 7, para el 15, para el 20, para el 45, que es con el 3. Aquí va a ser con el 10 y aquí va a ser con el 4. Y finalmente... Ahí está. Con el 5. Con el 5. ¿Y aquí cuántas veces se repite? Se repite tres veces. Pecita nomás es. Como ya está como tabla todo ordenadito, es más fácil. Siete veces, ¿qué? Cero menos 2.45 elevado al cuadrado. Quince veces, uno menos 2.45 elevado al cuadrado. ¿Sí? Para el siguiente. Veinte veces, ¿sí? Dos menos 2.45 elevado al cuadrado. Y para el otro. Cuarenta y cinco veces, el 3 menos el 2.45. Diez veces, el 4 menos el 2.45. Y finalmente, tres veces. ¿Sí? ¿Cuánto nos sale eso? ¿Cuánto nos sale? ¿Lo podemos calcular? Ya tenemos por primero. Bueno, el segundo. Ya para el tercero. ¿Alguien ya ha sacado? 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 ¿Aquí cuánto les ha salido? A mí me sale 126, 41, 25. En este caso hay que dividirlo en tres. Sí. Inge, hay una pregunta. ¿Y sí o sí en cien se va a tener que dividir? La varianza, sí. Aquí habíamos explicado por eso nosotros al principio la fórmula, solo que lo estamos haciendo por partes. Aquí está. ¿Qué es lo que estamos haciendo para la varianza? La sumatoria, estamos sumando, de cada uno de los X, Y, menos la media aritmética, lo elevamos al cuadrado, sobre el N, sobre la cantidad de los datos que estás haciendo. Ay, 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 estoy bien, Inge. Aquí estamos siguiendo solo la fórmula. Y después, cuando yo le saco la raíz cuadrada, es donde recién aparece la desviación estándar. Gracias, Inge. Aquí está entonces. Ahora le vamos a sacar la raíz cuadrada de 1.2641. Ya. Sacamos la raíz cuadrada de 1.46, perdón, 1.26. Y aquí nos va a salir 1.12. Entonces, ya tenemos, es más, aquí estaba más cortito, porque eran menos datos y estaba ordenadito nuestra tabla. Ahí tenemos la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Me dices 1.2 es lo que va variando. De la misma forma tenemos que hacerlo para esta otra tablita, ¿no ve? Para la otra tablita habíamos dicho que la mediana nos iba a salir. La moda también. Aquí me falta calcular el resto. Ustedes tienen que terminar lo de hacer para los estudiantes de enfermería. Y hemos hecho para los estudiantes de medicina. ¿Sí tenemos alguna consulta, alguna duda? ¿Y se ha salido así? ¿Han podido sacarnos en la calculadora? ¿Me salió o no? Colocando esto, han podido obtener ese resultado o alguien le sale diferente. ¿Sí? ¿Le salió o alguien le sale un resultado diferente? ¿Han hecho la prueba con este cálculo? Sale, sí, ingeniera. Entonces, estos datos sí nos han salido, ¿sí? Tanto para la varianza como para la desviación estándar. De la misma forma tenemos que terminar de hacer para los estudiantes de la carrera de enfermería. ¿Sí? Igualito. Más aquí ya estábamos haciendo, les falta continuar nada más. En otras palabras, su práctica está hecha. Estito nomás ya les falta. Ya. Ahora, ¿qué es lo que les quería mostrar? Con respecto a algunos que me han mandado sus... Vamos a ingresar en este momento. Aquí. Aquí estamos. Eso es lo que les quería. Yo lo he seguido viendo a algunos, pero quería que lo podamos revisar. ¿Qué errores son los que están cometiendo algunos? ¿Sí? Por eso les quiero mostrar. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Aquí su compañera está realizando sobre los métodos anticonceptivos. ¿Sí? Si bien aquí me da una definición, está perfecto. ¿Sí? Porque hay algunas personas que tal vez no le entienden de esa forma y aquí les damos una definición. Está muy bien. ¿Sí? Aquí tenemos la edad. Fíjense que lo estamos restringiendo. Aquí lo restringido dice es que el método anticonceptivo no es para menores de 15 años. ¿Sí? Y después de los 45 años, puede ser, pero no hemos visto una persona de 70 años que esté con un método anticonceptivo. ¿Sí? Porque... ¿Qué es lo que decimos nosotros? Entre los 45, 50, 55 años es donde ocurre la menopausia y ya no hay después. Ya no se necesita el método anticonceptivo. ¿Sí? Por eso fíjense que aquí lo ha restringido directamente. Ahora selecciona ambos, no hay ningún problema. Y aquí le vamos preguntando. ¿Sí? A la persona. Ahora, esto es lo que quería que veamos. Si la persona... Aquí me dice, ¿usted tuvo relaciones sexuales? ¿Sí responderá? ¿No responderá? ¿Sí? Ahora, a ver, por ejemplo. Yo voy a llenar este. Ya, estoy llenando. Ahora, ¿a qué edad usted tuvo su primera relación sexual? Puede que una persona te responda aquí, otra aquí y otra te va a decir, no, yo tuve a otra edad. Y este otro, ¿qué entiendes tú? ¿Qué fue antes o qué fue después de tus años que has puesto? ¿Sí? ¿Yo qué voy a entender? ¿Cómo qué entiendo esta respuesta? ¿Que aún todavía no hay tenías relaciones sexuales? O tal vez fue antes de los 15. Yo estoy suponiendo. Porque si la persona me va a responder el otro, lo ideal sería que aquí le ponga otros y le dé la opción de que me marque a qué edad. Entonces, para que yo sepa si fue antes o fue después de él. ¿Sí? Porque si me dice otros, no sé si me está respondiendo él antes o me está respondiendo después. A mí me deja con la duda. Y ahora, ¿qué pongo yo? Pues, en mi descripción. Si la persona me pone otros. Voy a decir, un 20% me dijo entre los 15 y 18. Un 50% me ha dicho entre los 18 y 25. Y el otro 30% dijo otros. ¿Me sirve ese 30% como otros? ¿Que no especifica qué? ¿Sí? Esa respuesta no me logra servir. ¿Me va a servir la información? No, porque dice otros. Y el otros va a entender que pudo ser antes de los 15. O tal vez ha sido después de los 25. Puede haber sido los 26. ¿Quién sabe? ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando yo les pregunte. Yo entiendo esto, entiendo esto. Pero este, ¿qué viene a hacer? Si no se lo especifica. Hay dos opciones para mejorar esa pregunta. Aquí le puedo colocar una opción más antes de los 15. ¿Sí? Y aquí le puedo colocar después de los 25. ¿Sí? Le puedo colocar. Hoy en día hemos visto que muchas veces en la escuela no se da el tema de educación sexual. ¿Sí? Tampoco, ni en las familias, ni en las escuelas. ¿Sí? Entonces, puede que alguna niña no estaba informada o algo. Por eso es que tenemos también embarazos no deseados de adolescentes. Entonces, puede ser este caso. Que también es el otro caso. Que la persona hasta los 26 años, 27 años, dice, no, yo no he tenido. ¿Sí? No me parece. Aquí está. Entonces, ese otros, ahora no me dice nada. Pero si yo le pongo aquí una opción sería esa. La otra es que yo aquí le pongo un espacio. Y le diga, otros, ponme a qué edad. Él va a poner 28, por ejemplo. O pondrá, no sé, pues, 14. ¿Sí? Y si son varias personas que me van a poner una 14, otra 28, otra 27, otra 30, ¿sí? Entonces, voy a tener que eso más tabular y explicar. Tres personas dijeron a tal edad. Tres personas dijeron a esta edad. Cinco personas dijeron de las 30 que tenía. Entonces, para restringirles, podría colocarles aquí una opción más. ¿Sí? Como sugerencia de que aquí necesito un antes de 15 y un después de 25. Aquí tenemos otro. ¿Usted conoce acerca de los métodos anticonceptivos? La persona me dice que sí. ¿Usaste o usas algún método conceptivo? Me puede responder que sí. Selecciona el que utiliza, por ejemplo. Ya puede ser este. Aquí ya le estoy dando más opciones. Puede decirle ya sea condón femenino o masculino. Puede ser las pastillas. Puede ser dispositivo intrauterino. ¿No? Implante subdérmico. ¿Sí? Y el otros. ¿Qué vendría a ser el otros? ¿Qué entendemos si me dice otros? ¿Qué llegaría a entender yo? Las inyecciones entrarían en otros. Parches. Parches entrarían en otros. ¿Qué más entrarían en otros? Todo lo que no está aquí. Y si me pone otros, voy a suponer que se refiere a inyecciones, a partes. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, eso me va a entender acá. Si bien ya tengo la mayoría aquí, no estaría de más aumentar unos cuantos más para que otros se les reduzca a la persona. ¿Usted recibió información de cómo utilizarlos? ¿Me puede decir sí? Ahora, si usted respondió sí, entonces aquí que me dice, ¿dónde obtuvo la información? Puede que todos le hayan dado la información a la persona. ¿Sí? Tal vez le hayan informado en la escuela, en la familia, en el centro de salud y también buscó en internet. ¿Sí? Usted que me utiliza en su primera relación sexual y aquí también, ahora fíjense. Aquí estoy cambiando. Aquí primero yo le había dicho a la persona, pastillas. ¿Sí? Ahora aquí le estoy hablando de píldoras. ¿La pastilla y la píldoras se entienden como lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Entonces, lo ideal es que yo le hable de una sola cosa a la persona. Si aquí le estoy diciendo pastillas, ¿qué se entiende como pastillas? ¿Sí? Aquí estoy hablando de píldoras o tal vez aquí se refiere a las, ¿qué se llama? A las que llevan levo... No, no, no. Del día después. Exacto, del día después la que lleva levo gestrel que dice, ¿no ve? Que hay varias opciones. También puede ser esa. Entonces, aquí también sería bueno especificarlo y colocarle lo que corresponde. Bueno, ¿qué tipo de anticonceptivos? Entonces, ¿qué tipo de anticonceptivo es 100% eficaz? Lo ideal sería preguntarle, ¿usted? ¿Sí? ¿O qué tipo cree usted de anticonceptivo cree que es eficaz? Porque cree, repito. ¿Por qué? Porque sabemos que existe el 100% eficaz. ¿Existe el anticonceptivo que sea 100% eficaz? No, no. No, no. Exacto, no existe el 100% eficaz. Porque si yo aseguro 100% eficaz, ¿sí? Ni de un millón ni de 100 millones podría ocurrir una concepción. Pero sí ha ocurrido. Y te dicen todos. De cada 100, de cada mil, de cada millón ocurre. Entonces, aquí sería bueno decirle cuál es que la persona cree que es eficaz. ¿Sí? ¿Qué tipo de anticonceptivo usted cree que es 100% eficaz? ¿Sí? Porque la persona te puede decir yo creo. ¿Sí? Y esa es su creencia. Y ahí te puede decir cuáles van a ser. Y ahora miren, aquí estoy hablando de anticonceptivos orales y también las píldoras. Hace rato les dije pastillas. Es bueno uniformizarlo. Ahora aquí ya les hemos, ya le hemos aumentado también de las inyecciones. ¿Cuáles de las siguientes conductas aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual? Tener múltiples parejas, no emplear métodos de barrera, beber alcohol y ingerir drogas, todas las anteriores. Lo pueden mezclar. O lo ideal sería aquí también ver si se puede cambiar a casillas de verificación. ¿Usted contrajo alguna ETS u ITS? Y ahí te puede decir sí o no la persona. ¿Usted cómo clasifica sus conocimientos acerca de la reproducción y sexualidad humana? Y ahí vamos a ver qué dice la persona. Muy buenos, buenos, regulares o insuficientes. Si una persona o varias personas me responden insuficientes, entonces, ¿qué podríamos ver nosotros? ¿O qué conclusión podríamos sacar? De que todavía se necesita informar a las personas acerca de cómo es la adecuada reproducción y sexualidad humana. Y esto muchas veces depende en qué estatus se encuentran las personas. Porque muchas veces, sí, sabemos que las mamás mismas no, no hay que hablar de eso, te dice. Y hay otras que sí, te hablan desde la casa, se les habla en la escuela, sí, en los centros de salud. Entonces, tuviéramos que ver cómo se va a concientizar también, dependiendo de la zona en la que viven también. Bien, sí, entonces, es lo que tenemos que ir viendo. Ya hemos analizado aquí de una de sus compañeras y hay varios puntos de mejora, sí, hablar o explicar con una sola palabra para que se entienda lo mismo. Aquí tenemos que incrementar, que hay que aumentarlos y aquí hacerlo un poco más entendible. Sí, a ver, aquí tenemos otra. De Diego, vamos a ver. Sabemos del VIH y también sabemos del SIDA, sí. Es bueno diferenciarlo porque hay muchas personas que a veces lo confunden y piensan que es absolutamente lo mismo, sí. Nos ha ocurrido escucharles. Entonces, el VIH y el SIDA, pues sí, ese no ve, sí, entonces, pero no necesariamente estamos hablando de lo mismo. Al VIH nosotros lo llamamos virus de la inmunodeficiencia humana y al SIDA al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y aquí me especifica porque a cada uno, sí. Aquí hay un pequeño error. Miren, les voy a decir por qué. La persona, si bien le he puesto obligatorio, me lo va a marcar así. ¿Entienden cuál es el error? Son casillas de verificación. ¿Qué edad tiene la persona? ¿Puedo saber o no? No. No, porque yo le he dado opciones a la persona y en ese caso no me sirve que marque todas. Esta pregunta se tiene que cambiar como esta, ¿sí? Yo a esta le digo selección múltiple y a esta se le llama casillas de verificación. Entonces, la edad tiene que manifestarse así para que solo seleccione una. Aquí no me sirve esta respuesta. Sí o sí tienes que cambiarla, Diego. Ahora, lo mismo. Esta persona no se decide, había sido los dos. ¿Me sirve esa respuesta? Tampoco me sirve. Tengo que cambiarla. Sí, tiene que cambiarse por selección múltiple. ¿Cómo se transmite el VIH-SIDA? En este caso, depende de la persona. Puede ser, sí se puede transmitir, si la persona tiene una herida abierta, ¿sí? Tal vez se ha mordido y la persona es portadora. Sí, a través de un beso, porque ustedes saben, cuando uno se besa a la otra persona, hay contacto de la saliva. La lengua a veces entra también a la otra boca. Entonces, sí, puede existir eso. Y más si los dos tienen alguna herida o algo, entonces, puede ser, digamos, la persona puede marcarlo esto. El otro puede decir, sí, dependiendo qué estás compartiendo. Ah, si estás compartiendo tus cepillos de dientes, sí es posible. ¿Por qué? Porque puede que la otra persona tenga encías muy sensibles. Van a sangrar sus encías. Y tú eso vas a colocar a tu boca. Entonces, la persona puede, sí, marcar varias. O simplemente te puede decir, ah, no, solo esto. ¿Qué es lo que cree? En este caso, sí está bien que sea casilla de verificación. Y fíjense, esta pregunta es obligatoria. Eso tienen que decirme todas y yo la dejo en blanco. ¿Sí? Ahora, ¿será que esto es posible? ¿Del contacto de persona a persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Será posible? ¿Que se puede transmitir? ¿Qué hemos aprendido? ¿Se puede o no se puede transmitir cuando se tiene contacto con la persona? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Claro que aquí sabemos que no especifican, ¿no ve? Porque podría ser si las dos personas tienen heridas cortantes y la sangre. En ese caso, ¿no ve? Pero así nomás, sabemos que no. Ya, por ejemplo, ahí lo podemos marcar. ¿Usted cree que el VIH SIDA y el SIDA están en? Y ahí depende. ¿Sí? La persona puede creer. No sabemos cuáles son sus creencias. Puede marcar esta. En ese caso. ¿Sí? Puede marcar esto. Puede marcar el otro. O simplemente puede marcar uno. ¿Sí? O en todos, por ejemplo. Donde se encuentra el VIH SIDA. Y ahí las personas pueden seleccionar. Esto sí es bueno. Es como una forma de tomarles examen a las personas. ¿Sí? ¿Será que yo a través de los cinco exámenes puedo identificar el VIH? Sabemos que el ELISA, sí. Pero, ¿será que este también me puede arrojar ese resultado? ¿Será que un examen de orina me puede arrojar el resultado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan informados estamos? Sobre las enfermedades de transmisión sexual. En ese caso el SIDA. Luego, faltó una persona que, ah, sí, por todo se puede hacer. Va a decir. Otra va a decir, ah, no, solo vicio por este, solo vicio por este. ¿Sí? Tenemos la opción. ¿Cuál es el tratamiento del VIH? Y ahí va esto. No sé si Diego está en la clase. ¿A qué te refieres con este? ¿Qué te refieres con este tratamiento? Más basado en la... No, es que lo que quiero es que leas. Ah, medicamentos de la penicilina, o sea... Claro, mira cómo es escrito. Ah, sí me he equivocado, sí. Ese es un tema. Sí, sí me... Muchas veces se nos va. Estamos ahí bien. Pero la otra persona que va a estar al otro lado, con la encuesta, va a decir, ah, no, pues aquí he escrito mal. O tal vez no te va a decir nada. Sí, pero eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hay que volver a leer. Medicamentos antivirales, medicamentos... Aquí dices medicamentos tal vez como paracetamol, medicamentos aspirina, medicamentos penicilina. Entonces habría que pensar esto aquí, cambiarlo. Después no habría ningún problema. Y eso ya es la creencia de la persona. ¿Sí? Ahora, ¿te sirve esta respuesta? ¿Sí, yo te digo si no? ¿Qué opinas de esa respuesta, Diego? ¿Te va a servir ese resultado? No. ¿Qué tienes que hacer entonces con el 6? Cambiarlo a selección múltiple. Múltiple. Porque si me responden así, no me sirve. ¿Usted cree que el VIH es sinónimo de muerte? Sí y no. Pero ¿cómo es sí y no? Porque así te está marcando la persona. Esto tienes que cambiarlo por los redonditos, ¿no? Dirección múltiple. ¿Cómo se previene el VIH? A través de las postillas anticonductivas. ¿Cuál es la hora del día después? ¿Cómo masculino y femenino? Aquí, cambiámelo haciendo por C. Y me lo pones prueba en vez de prueba. ¿Sí? Esta partecita necesito que me lo arregles. La ortografía nada más. En el 7, en la última opción. Y si una persona no está de acuerdo con estas, porque, por ejemplo, para prevenir el VIH, las pastillas anticonceptivas, desde mi punto de vista, no. La píldora tampoco. ¿Sí? Pero en este caso, vas a prevenir haciendo la prueba o tal vez les damos opción también de otros. Puede ser que la persona te dé alguna sugerencia. Habría que ver. Pero esto, sí o sí lo tienes que arreglar. ¿Cómo considera al paciente con VIH SIDA? Ya. En este caso, igual me lo tienes que arreglar la ortografía. Inminentes. Es inminente. Entonces, aquí, aquí te lo has comido una N. ¿Sí? Entonces, necesito verlo. Después aquí, bueno, ninguno, si puede ser, o puede ser todos. Los principios de su ética son. Eficiencia, justicia, todos o ninguno. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas más comunes del VIH? Y ahí las personas nos pueden decir. Fiebre. ¿Te serviría que las personas respondan? No sé. Yo creo que sí, Lice, porque la mayoría de las personas no saben más o menos si, por ejemplo, yo pregunté a una persona que es el VIH y me preguntó, ¿acaso existe esa enfermedad? Y yo le pregunté, pero es un VIH es un virus que se encuentra en la sangre. Entonces, por eso más me va a hacer eso, no sé, digamos. Ah, ya, ¿usted cree que el VIH sigue siendo un tabú en el mundo? Puede ser en algún caso que ni lo conozca, como en este caso, ¿no ve? Porque dicen, no, de eso no hay que hablar. Entonces, en este caso sí podría ser. A ver, pues, ¿usted cree que si un paciente, aquí tal vez tenemos que poner comas, porque te dice, usted cree que si un paciente VIH o portador o aquí con VIH podría ser, ¿no ve? Si un paciente con VIH o la carga viral del paciente es, y aquí está, cortado. O les debió colocar enter o aquí les da un espacio muy largo, porque dice, es indetectable, puede tener relaciones sin pasar a la otra persona. No se logra entender esto. ¿Qué me querías decir ahí? Más que todo, o sea, quería arreglarlo, pero no sabía cómo más o menos, no sé usar mucho esto, esta plataforma. Y quería saber más, quería preguntar al final de la clase cómo podría arreglarlo. Eso es más que todo, ¿no? En este caso, yo la verdad es que no he entendido, ¿sí? Otra persona tampoco va a entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la persona entienda. ¿Qué me querías decir tú al preguntarme? Me estabas hablando de que si una persona puede tener, aquí podemos colocar, ¿usted cree, no ve? Ya, que si un paciente con VIH SIDA, la carga viral que él lleva o la carga viral es indetectable, podría tener relaciones sexuales sin pasar a la otra persona. Algo así estamos entendiendo que una persona va a tener con otra y no nos vamos a dar cuenta porque no se puede detectar. ¿Sí? Pues habría que ver de cambiarle cómo nosotros estamos planteándole. Porque si le estoy preguntando a la persona y le va a decir, yo creo que sí, yo creo que no, o no sé, te va a responder la persona. ¿Sí? Entonces, necesito cambiarlo. Bueno, usted cree, ¿sí? ¿No ve? Eso sería un punto. Que si un paciente con VIH SIDA, ¿sí? O con VIH, ahí lo ponemos una coma, ¿no ve? La carga viral sería o es indetectable, podría tener, ¿no ve? Podría tener relaciones sexuales sin pasar o sin contagiar, tal vez, ¿no ve? Sin contagiar, porque si me dice sin pasar a la otra persona, ¿pero qué le va a pasar? Esa parte no se lo va a entender. Entonces, sin contagiar a la otra persona. Entonces, habría que cambiarlo, básicamente, para que la otra persona sí te pueda entender la que va a responder tu encuesta. Tal vez lo más correcto era lo de transmitir, Inge, porque el VIH no se contagia, como bien sabemos, se transmite. Ay, sí se transmite, ¿ves? Yo estoy pensando igual que como cualquier... Si tienes razón, ¿ves? ¿Ves? Entonces, aquí estamos viendo todos. Y entonces, sí, sería mejor en vez... No vas a colocar sin pasar y tampoco vas a colocar contagiar, sino transmitir, ¿sí? Entonces, aquí sería mejor redactado o de forma más correcta. Podría tener relaciones sexuales sin transmitir, ¿no ve? O sin transmitir, bueno, se supone que va a ser a la otra persona. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos decir, podría tener relaciones sexuales sin transmitir a otras personas o a la otra persona. Entonces, eso estaría mejor acá, Diego, para que lo puedas cambiar. Son varios cambios que tienes que hacer. Aquí, tu pregunta, ¿sí? Aquí no había mucho problema. Eran estos otros, aquí. En el 7 tienes que arreglarlo, ¿no ve? Donde dice, haciendo la prueba. Cambiarlo el tema de la ortografía nada más. Luego, eso también tienes que cambiar, porque si sí, si no, a mí no me sirve la respuesta. Entonces, tienes que cambiarlo. Después, aquí teníamos... ¿Dónde está el del... Este. Este es el que tienes que cambiar. De los medicamentos, ¿no ve? De penicilina, hay que colocarlo. Y, lo más importante, cambiar estos dos. La forma de las preguntas nada más. No como casillas, sino colocarlo como selección múltiple. Para que ellos solo seleccionen uno. Porque si te responden así, uno que se te va... No se te va a hacer como las tortitas. Se va a hacer un diagrama de barras. Si tu diagrama de barras no lo vas a poder entender. Porque una persona había tenido cuatro edades diferentes. ¿Sí? Eso vendría a ser entonces para que lo mejores. A ver, por ejemplo, este otro. Me hicieron una preguntita. ¿Cómo puedo, o sea, mejorar? Porque, como le digo, no... Casi no le entiendo muy bien a la plataforma. Configurar en los cambios. Porque cuando yo entro a la plataforma de donde yo lo he estructurado. Me sale que no puedo ya cambiar. O sea... Me sale que este está bloqueado. O sea, sí me sale. Qué raro. Porque aquí tú eres el propietario. Sí. Pero me sale bloqueado, dice. Pero has intentado tal vez entrar aquí. A ver, te voy a mostrar cómo sería si uno es el propietario. Aquí está. Ya. Ya, por ejemplo, en estos yo aquí puedo seleccionar cualquiera es el propietario de mi propiedad. Habíamos estado con la influencia de la otra vez. En esta parte... Bueno, si bien aquí ya tengo ya respuestas. Está cargando un poquito. Aquí. No sé si podrías tal vez. Esta parte de enviar, ¿te parece? Sí, me aparece. Ya. Si tú entras a enviar, aquí yo puedo colocar a otra persona para agregar un editor para que lo podamos revisar. Justo cuando tú aquí le das enviar, aquí abajo te dice agregar editor. Sí, y en este caso me dice qué puede hacer la otra persona. Yo voy a agregar, por ejemplo... A ver... No, tampoco. Ya. Por ejemplo, a esta persona le voy a agregar. Sí. Hay escrito su correo y le puedo decir que la persona, los editores podrán ver y borrar las respuestas de los formularios. Así como editor le estoy colocando. Y aquí le doy a enviar. Sí. Entonces yo puedo hacer que otra persona me lo pueda editar también. No sé si aquí lo puedes colocar. Le das enviar. Le va a llegar a la otra persona de la siguiente forma. Justo ayer me han hecho editor. Te voy a mostrar dónde está. Aquí está. Por ejemplo, aquí me dice sí. Tal persona, sí, compartió un formulario y me dice. Y aquí entonces, cuando yo ingreso como editor, puedo entrar y revisarlo. Puedo agarrar y venir a revisarlo. Es diferente que como yo lo estoy viendo. Aquí lo veo como todos lo están viendo. Sí. No lo puede editar. Pero aquí, si uno le hace editor a la otra persona, sí lo puedes editar. Incluso puedes aquí ya como colaborador. A ver, se puede cambiar directamente. No sé si lo puedes hacer editor para que lo podamos ver contigo y cambiarlo. Sí, se me parece perfecto. Mejor sería. Ya. Y una preguntita más, le dice. Quería saber, no es cierto que en los gráficos a usted le sale en redondito. A mí me sale así en gráficos. ¿Qué se podría decir? Estos gráficos. Esos gráficos. No me sale así. Esto te sale. Eso, exacto. Así me sale. Esa es por tu pregunta. Ah, ok. Por eso te digo. Porque mira, estos solo les damos opciones a las personas y eso está definido. Solo tenías tres opciones, nada más. No te pueden marcar más. Pero en este caso, sí me pueden marcar más las personas. Y eso es porque mira, fíjate mi pregunta tres y fíjate la dos. Sí, voy a ir aquí a la pregunta. ¿Y qué me dice? Ah, tu pregunta dos era, ¿qué? Opción múltiple. ¿Sí? Solo puedes seleccionar una u otra opción. No puedes seleccionar de otra forma. Y en este caso, ¿qué me dice? Ah, tu pregunta era una casilla de verificación. Aquí la persona puede seleccionar más de uno. Por eso te había dicho que sí o sí lo tienes que cambiar esto. Porque si yo te marco así, las edades no te va a dar. Mira, no tienes ni un redondito. Todito son cuadraditos. Todito te ha salido así. Todito te ha salido así. Por lo tanto, tienes así. Estos gráficos tienes. Como estos tienes todos. ¿Me ven? Así te ha salido. Así me ha salido. Porque tienes que venir y cambiarlo a cada uno de esos. Para que diga sí. Opción múltiple. Aquí, donde has hecho, se despliega un menú. Que tú estás acá. Tienes que agarrar y marcarlo opción múltiple. Eso es lo que tienes que hacer, Diego. Para cambiarlo. ¿Sí me has entendido esa parte? Sí, Lisa. Muchas gracias. Muy amable. Ahora, si me haces editor, lo podemos revisar y ver contigo directamente. Porque yo lo veo así. Y aquí no puedo editar nada. Solo te puedo dar sugerencias. Cómo cambiarlo. Cómo lo estás haciendo. Solo el editor o el dueño del documento es lo que puede hacerlo. ¿Sí? Ya. A ver dónde estamos. A ver, por ejemplo, agarraremos este al azar. Revisaremos a su otro compañero. Del COVID-19 hecho. Aquí, fíjense, qué es lo que ha hecho su compañero. Le ha puesto de selección múltiple. No hay ningún problema. Sería bien. Aquí estamos seleccionando. Vamos a ir respondiendo. ¿Conece usted la enfermedad del COVID-19? Sí, aquí hay una descripción. La enfermedad por coronavirus, COVID-19. La enfermedad infecciosa. Tal vez aquí nos podrías haber informado un poquito más que viene del SARS-CoV. Sí, hay un poquito más. Luego ahí podemos colocarlo sí. Y ahí la persona te va a responder. Ya han recibido la vacuna. También te va a responder. Ya, o tal vez la persona no recibió la vacuna. También. Y ahí te va a responder. Si tuvo la enfermedad del COVID-19, fue usted aislado. Ya podríamos preguntarle. Bueno, si no, no fue pues aislado. Sí. ¿Qué tiempo? Y entonces ahí aplicaría ninguno. Ahora, si fuera el otro caso, si la persona sí tuvo el COVID, va a responder de que sí la han aislado o no la han aislado. Y cuánto tiempo se ha aislado, ¿verdad? Y por responder sí o no. Si se fijan, esta encuesta me sirve de manera bien superficial para saber si la persona conoce los síntomas, si se enfermó, si fue aislada. Y si algún familiar, digamos, para que nosotros podamos ver, ¿sí? Si la persona recibió aislamiento o no recibió aislamiento. Y también si han recibido la vacuna. Podríamos ver quiénes han recibido, quiénes no han recibido. Eso sí nos va a servir, digamos. Y ver de qué hacemos con las personas que no han recibido. No hay ningún, ninguna observación aquí. Todos son obligatorios. Sí, fíjense, todos han sido obligatorios. Y se logra entender. Hemos revisado el tema de la ortografía también. No hay ningún problema. Sí, aquí está. Solo que, ¿cuál era la observación? Sí, no, esa vendría a ser. Si lo puedes ampliar, tal vez aquí. Un poco más de la enfermedad para que te puedan entender ellos. Y después no habría ningún problema. Aquí podemos agarrar otro. Aquí están haciendo dos personas. Richard Mamani y Alicia Pinaya. Han escogido el tema de la tuberculosis. Tal vez esta partecita se lo puedes quitar directamente. Porque aquí estás volviendo a repetir qué es la tuberculosis. Aquí directamente, como es mi cuestionario, a partir de aquí. Es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite de persona a persona. Aquí fíjate tal vez los espacios. Mira. Voy a colocar una partecita para mejorar. Luego aquí tenemos la edad. Ya hemos agarrado rangos bastante grandes de 18 a 25. Hay un rango de... Y aquí tenemos de 14 años. Fíjense en este caso. Hemos agarrado de 18 a 25. Tengo 7 años de diferencia. ¿Sí? Aquí. Y de 26 a 40 tengo 14 años de diferencia. Y aquí ya también tengo los... De 40 a 60 tenemos 24 años de diferencia. Tal vez aquí tiene que ser la misma escala con la que estamos trabajando. Porque aquí hay 7, aquí tengo 14, y aquí tengo 24 años. Que sea la misma. O aquí puedo hacerlo de 10 en 10 años o de 15 en 15 años, pero que se pueda entender esta parte de la edad. Después. A esto me refería. Que cuando nosotros a veces le decimos otros, le damos la opción a que las personas responden. Aquí hay un pequeño, un gran problema. Solo me va a responder la edad. No me va a responder porque no es obligatorio. ¿Sí? Aquí no. Fíjense. Aquí está marcado. Aquí no es obligatorio. Mirá, yo lo puedo marcar. Entonces, no es. Aquí. ¿Conoce qué es la tuberculosis? Puede decirme sí, no. Tal vez otros. Pero aquí no tengo. Otra vez. ¿Conoce el tratamiento de la tuberculosis? Me puede decir sí, no. Tal vez no es obligatorio. No la voy a responder. ¿Sí? ¿Sabes cómo se transmite la enfermedad de la tuberculosis? Persona infectada mediante gotizas. Todos los anteriores. Fíjense. No tiene aquí el asterisco. Que así, aquí sí tiene. Esta, esta, este. De estas cuatro preguntas, no me van a responder porque no son obligatorias. Entonces, ¿conocen los síntomas de la enfermedad? Sí, me van a responder porque si no, no les va a dejar enviar el formulario. ¿Sabe cómo prevenir la enfermedad? Ya. Esto sí sería bueno que lo revisen. Tanto Richard Mamani y Elice Pinaya. Porque aquí me ponen el 1. Pero luego no me ponen números en el resto. No hay números. Sí, no hay números. Vamos a contar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6. No tengo más que 6. Entonces, me faltan 4 preguntas todavía. Y de esas necesito que sí o sí me lo pongan, que estas son obligatorias. Si no, las personas no les van a responder y van a tener cuestionarios. ¿Cómo sería un cuestionario incompleto? A ver, les voy a mostrar. Por ejemplo, en las respuestas, ¿qué voy a tener? Aquí me dice que son 16 respuestas. Aquí en la edad me va a salir 16. A como no le dije que el sexo es obligatorio, me van a responder 12. Aquí me van a responder solo 10. Aquí 8. Y cuando yo quiera hablar en general, no voy a poder porque no todas me han respondido porque no era obligatorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primeramente aquí fijarse que los intervalos de edad sean los correctos y colocarles a todas las preguntas. Esta y esta, estas preguntas son referenciales, se les había dicho. No son parte de las preguntas. Entonces, recién estamos ahí. Tenemos 3, 4, 5. Y esta que tú la has puesto como primera vendría a ser la número 6. Ahora, verlo también, que no todas están con negrita. Esta está con negrita, tiene número, es obligatoria y el resto no. ¿Sí? Aquí también en este otro, si me dice, ¿sabe cómo prevenir la enfermedad de la tuberculosis? Tú solo le das 3 opciones a la persona. Es más, si quisiera marcar y decirme la vacuna, un ambiente y este, no le dejas, solo le dejas marcar una. ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a decir sí, pero también puede ser con una buena alimentación, te puede responder o puede querer marcar más. Aquí colocarle casillas de verificación para que puedan marcar. Si no, solo ahí, digamos. Faltan aquí 4 preguntas, colocarlas de forma obligatoria todas. ¿Sí? Hemos visto entonces cómo podemos mejorar. Ahora les voy a ir respondiendo a toditos porque ya la mayoría he visto que me han, me han mandado ya acá. ¿Sí? Les voy a ir colocando qué les falta para que se les vayan mejorando. ¿Sí? ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda más? ¿Consultas o dudas acerca de lo que hemos visto hoy? No. No se olviden que ya les he subido a seguir. ¿Cuáles son los temas repetidos? Las preguntas no van a ser las mismas. Dos personas podemos escoger un mismo tema, pero ¿dónde está la diferencia en las preguntas? No vamos a preguntar lo mismo. Y si preguntamos lo mismo es que una se ha copiado de la otra. ¿Sí? Yo puedo escoger un mismo tema, pero no necesariamente van a ser todas las mismas preguntas. Porque sí he visto que dos personas han, hasta ahora he visto que dos personas han hecho del COVID, pero no sé cuántas más habrán hecho. Pero las preguntas deberían ser diferentes en cada una de ellas. ¿Sí? El tema, sí podemos tener el mismo tema, varias personas, pero las preguntas es lo que nos va a diferenciar. ¿Alguna consulta, alguna duda más? No se olviden que aquí ya se los he puesto. La práctica, dos, que les he mostrado. ¿Sí? Que es lo que habíamos hecho ahora acá. ¿Ve qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Aquí está. Eso es lo que tuviéramos como tarea. Y ya, a los que ya les voy a ir respondiendo, ya pueden empezar con sus encuestas. Les voy a ir colocando a cada uno de que vaya empezando. Entonces, ya lo pueden empezar a distribuir a todos sus familiares, amigos, compañeros, colegas. Sí? y